Estoy con el equipo ganador del día, el equipo rojo y con sus respectivos capitanes, Claudia Cerdone y Leandro Pena. Bueno, muy bien. Momento de inmunidad. ¿Ya lo tienen decidido? Sí, lo tenemos muy decidido todo el equipo, así que vamos a seguir acompañando a nuestro amigo y queridísimo Darío. Recibe entonces la inmunidad Darío, que se salva ya. Esta semana no podrá ser nominado. Exactamente. Y me quedo con esto. Muchas veces Darío ha acusado, como hizo el traspaso voluntariamente, juega para el rojo. Pero este objetivo, que muchos decían, nunca quedan nominados ni Micaela ni Congo. El día que Darío decidió, no los eligió a ninguno de los dos. Es un tema interesante para analizar. El momento que Darío eligió, eligió a Matías. Eligió, dijo, uno de los competidores más completos. Lo eligió a Matías. Eso fue su razonamiento, su decisión. Amigos, llegó. Está el equipo verde formado. Y ahora la elección será entre Congo y Micaela. Hoy uno de los dos debuta en placa, porque este es el momento de nominación. Son horas decisivas de combate. Parece mentira pensar que solo puedan elegir entre Congo y Micaela. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero llegó ese día, señores. Llegó el momento. Ahora, ¿qué sucede si hay empate? Porque tenemos seis votos. Y si hay empate, decide otra vez Darío. Todo puede pasar, señores. Atención, político. ¿Está preparado Darío si tuviera que decidir? Sí, seguro Darío, no dudas. Preparado para todo. Hay carteles hoy. Hay uno que tiene una falta de ortografía, entonces no lo voy a leer. Pero mandamos saludos a gente del Chaco. El primer voto dice... Solo pueden elegir entre Congo y Micaela. Está claro. Exactamente, sí, sí. El primero dice... Congo. El segundo de los votos dice... Congo. Ya tiene dos. ¿Habrá estrategia? ¿Habrá libre albedrío? Yo nunca sé. Albedrío es muy difícil de decir. La tercera es... Para... Congo. Ya tiene la mitad. La mitad de los votos. El 50%. Con que tenga un voto más, queda nominado. Todavía no lo sabremos porque este voto dice... Mica. Todavía no lo voy a entender nunca esto. No. Porque festeja de la nominación no lo voy a entender nunca. Pero... Este voto dirá... ¿Vos qué decís, Congo? ¿Qué dice este? Ah, Mica dice... Ah, Mica dice... Mira. Bueno, es mentalista, Congo, porque dice Mica. Oh, puede ser, ¿eh? Todo puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser por una mujer. Todo puede ser por algún billete. Héctor Galíndez. Este voto dice... Este es el que define todo, ¿eh? Definimos los cuatro nominados. Ya viene Agapornis. Pero este voto dice... ¡Mica! Y entonces hay un nuevo empate. Mirá cómo tiene que volver a decidir Darío. De los cuatro nominados, dos habrán sido elegidos por Darío. Darío, por favor, venga para acá. Ni mide para ese costado. Darío tuvo que elegir en el día de ayer... Exactamente. Entre... Entre Congo, Matías y Mica. Y eligió Matías. Eligió Matías. Sí. Dijo que para él era el competidor más completo. Más completo. Y lo eligió. Pero ahora... Pierde el equipo verde. Darío vuelve a ser inmunizado por el equipo rojo. Sí. Es decir, si el equipo rojo le hubiera dado la inmunidad a uno de los dos, por ahí estaba Darío ahí. Claro, exactamente. Pero lo pone Darío acá. Y se da el empate. Hablan entre ellos. Es como que los del equipo verde no lo pueden creer. Dicen, otra vez metimos la pata. De todas maneras, me parece que hubo algo de estrategia. Cuando se le preguntó a Congo quién viene, dijo Mica, al menos que tenga un don. Uno en dos. Tampoco era tan difícil de adivinar. No lo quiero menospreciar. Su poder adivinatorio. Pero tal vez haya estrategia. Le voy a hacer una pregunta. Dos minutos nada más. Vaya, vaya. A los capitanes. ¿Están al tanto de alguna estrategia que haya habido? ¿Fue planeado? Sí, fue planeado, pero no es una estrategia. ¿Estrategia en qué sentido? Perfecto. No, si lo pensaron, dijeron, hacemos que empaten para que entonces elija Darío. Para que sea más justo que elija Darío. En realidad no queremos que se vaya ninguno. Hablamos con Darío, que elija con el corazón, que no se guíe después. Ah, pero no es sorpresa entonces. No, no, no. Con respecto a lo que pasó el otro día, que también tuvo que elegir. Sabemos que viene del equipo rojo y que hace poquito que está con nosotros en el verde. Y bueno, la verdad es que no queremos que se vaya nadie, pero bueno. A ver qué dicen los nominados. ¿Sabían que esto iba a pasar? Digo, ¿qué pasaba si el equipo rojo no le daba la inmunidad a Darío? Y estaba en las alternativas que sí, nada. Estaba entre Congo y yo. ¿Y por qué se piensa esto? ¿Cuál es la idea de llegar empatado y que decida Darío? Para no mandar a nadie al muestre. Qué sé yo. La verdad que tenemos un re lindo grupo y no queremos que se usen. Pero alguien se va a tener que ir. Pero digo, ponerlo en mano de un tercero, mi pregunta es por qué. Porque a esta altura tenemos caído entre todos y dijimos, bueno, lo más justo a esta altura y en este estado, en este estado no, en esta instancia era lo mejor. Es como si fuera al azar, es lo más cercano al azar. Así es, ¿eh? Amigos, fue buscado entonces. Fue buscado entonces, finalmente. Fue buscado. Y queda, digamos, ellos en cierta manera se lavan las manos y pasan una responsabilidad a Darío. ¿Vos habías pensado, estabas al tanto que esto iba a pasar? No, lo supuse, pero no lo sabías. No, no lo sabía, pero sabía que se podía dar que haya empate. ¿Sabían todo menos vos? Sí, yo sospechaba. Bueno, ¿y tenés tu decisión tomada ya? No digas, ¿eh? Sí, tengo decisión tomada. Y hoy, si ayer elegiste porque era el más completo, hoy, sin usar artículo, no diga ni completo ni completa, pero hoy, ¿a qué se debe tu elección? A casi lo mismo que dije ayer. A casi lo mismo. O sea, sería el segundo más completo o más completa del combate. Completito. Completito. Es el momento. Darío Pandiani elige. Y lo que Darío diga será, él decidirá dos de los cuatro nominados de esta semana. Es la primera vez que pasa combate. Y dos de tres, porque, bueno, uno es del equipo rojo. Exacto, exacto. Darío, llegó el momento. ¿Quién queda nominado? Nicolás Congo. Nicolás Hichis Congo. Tendremos una nominación, eliminación entre hombres. Entre hombres, mirá. Por primera vez, Congo nominado. Por primera vez. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza cuando se queda nominado por primera vez? No, a jugar, a dejar todo. Sabemos que lamentablemente uno de nosotros se va hoy, porque son mayoría en la fila. Así que nada, por favor, que el público vote mucho, en mi opinión. La gente me va a votar a mí, que voten todos a Julián, que siempre se lo jugó por nosotros la temporada pasada. Yo voy a hacer lo que puedo en los jueces.